Soy un hombre de 19 años con apariencia de niña de 15 años que le modificaron sus documentos y dañaron su vida por insultar gente rica y denunciar pornografía infantil y narcotráfico Y en sus documentos le pusieron que tiene 28 años y dañaron mi vida pero tengo 19 y aun que tenga apariencia de niña de 15 años, sigo siendo hombre Mejor ahí se me rende la historia No pueden decir que no El IDO es remasterizado de Universo Craft Definitivo 58 mil vistas wey ¿Lo vemos? ¿Qué tiene de iceberg un servidor de Minecraft wey? Este video es un remaster del primer iceberg que subí sacando temas innecesarios para la trama, explicando otros mucho mejor y con más información y agregan Van a ponerlo de staffs corruptos, es lo más pinche prohibido, lo más bajo Donde nuevos temas, Universo Craft, un servidor no premium con un promedio de 8 mil jugadores diarios, es el servidor hispano más grande de todo el juego, creado en el año 2016 por Jupo Acá les presento un remaster 2016 wey, como haces un servidor en 2016 y la pega tan... Del antiguo iceberg, el iceberg definitivo hecho por la comunidad, con algunos datos de la misma y otras cosas, y mientras más abajo vayamos, veremos algunos secretos ocultos y cosas turbias que te harán pensar en qué clase de servidor estamos jugando Sin más, comencé Ah, no mames Pensé que le habían movido a los audífonos Ha de haber tenido copyright la canción Nivel 1, la patrona Zeus Es el nombre del antichit que tiene Universo Craft, se caracteriza por dar evitaciones falsos baneos y también porque es muy fácil de usar Axe sin ser detectado No es un antichit custom, sino que son un conjunto de otros y a esta combinación mutante la llamaron Zeus Antes te baneaba por cualquier cosa, ahora fue mejorado y no es tan común como lo fue Top Cheaters Casi todos los que están en los tops usan clientes modificados que les dan ventajas Ningún... Güey, eso es bien rata, güey, que usen hacks ¿Cuántos güeyes por salir en un stream, en un torneo, por salir en un top, por ganarle un youtuber, por ganarle un güey top, por... Usan cheats, güey, no mames Arroba goten, cabrón Es una realidad ya que actualmente la mayoría usa ciertos tipos de hacks entre paréntesis closet cheating y ya no es sorpresa de nadie Desde skewers y bedwars hasta build battle, la modalidad más afectada ya que todos los tops usan fastplays, un jack para construir más rápido y mejor que el autoclick La patrona Se le dije la patrona o la jefa, a la actual esposa del dueño Jupo Hubo una vuelta en la que esta entró en la cuenta de discord de él y presenció el servidor de universo craft Fue un momento no inmemorable del servidor de discord, donde por fortuna de todos, quitaron el slow mode Ayuda a comunidad Es un canal en donde recibes ayuda de los usuarios de la comunidad Todos, aunque lo nieguen, lo hacen para ser chat helpers y llegar al staff Se auto explotan pasando mucho tiempo por día ayudando a personas, aunque la gran mayoría ni consigue su meta y termina abandonando Antes este canal era un campo de batalla, donde podías ser asesinado si te metías o te robabas la ayuda de la otra persona, te mandaban a Oztopic por cualquier cosa, anarquía absoluta Fotos grupales Cada navidad, los staffs se toman una foto grupal, que es subida al discord y al foro En esta se pueden ver los distintos staffs a través de los años, aunque lamentablemente 2021 fue una excepción y no se subió nada, ya que según un ex moderador, en ese año un staff murió por coronavirus Y dijeron que su ausencia se debía a la universidad y se alejó de las redes sociales, aunque podría ser un rumor Dante Es un usuario conocido en la comunidad, más que nada en el servidor de discord por escribir todo el día en el canal Oztopic, también por comprarse un montón de unbans del discord para seguir hablando Fue novio del antiguo moderador Foku, ya que en ese tiempo Dante era mujer, aunque ahora se desconoce su identidad Era un fiel ater del shitpost, al igual que varios moderadores, e intentó llegar al staff de Universocraft ayudando por ayuda a comunidad, aunque debido a problemas con un grupo de usuarios y muchas discusiones, jamás pudo lograrlo Es el Foku, güey, el güey que siempre está ahí, güey, a pesar de que lo ningunen, lo banen, ahí va a estar Aunque rumores decían que usaban bots para tener gente, pues con más gente tú te animas a entrar al server Eso es verdad, o sea, entre más gente veas, o sea, si ves que el servidor estaba así, no vas a entrar, ¿para qué? Y si ves que el servidor tiene 100, 200 u 8000 personas, dices, güey, aquí juego, todos van a estar aquí El efecto Universocraft Pero yo sí siento que muchos de sus usuarios, según, son NPCs Concurso de mascotas Fue un concurso que se hizo en Navidad en el que tenías que hacer un dibujo de Universocraft con tus mascotas en el fondo, los premios eran rangos temporales Muchas mascotas fueron forzadas a participar en esta competencia, aquí dejo algunas imágenes Por ejemplo, esta persona gastó toda la tinta de la impresora para imprimir esto El más destacable fue la gallina del Ese, no mames, gastó toda la tinta, bro No mames, hermano, lo hubieras puesto hasta el nivel 6, güey Pro player, que lamentablemente falleció por razones que desconocemos Pero en el Discord de Universocraft se lo vio diciendo que la hizo caldo Ese, güey Portalequiste Era un foro del dueño Jupo, una comunidad de juegos con actividades algo ilegales Que veremos mucho más abajo mientras avance el video Fue cerrado en 2018 y hay un video antiguo del 2009 en Youtube de Jupo Diciendo que se llegó a los 100.000 usuarios registrados Ejército de valores Era una facción militar en la modalidad de creativo donde roleaban ser militares En una plot y también un servidor privado donde entrenaban y hacían marchas Algunos de los integrantes supuestamente tenían experiencia real como militares en Argentina Y otros eran un tanto extraños que acosaban principalmente a mujeres en su servidor de Discord ¿Cómo ponen una foto de un tarjeto bien pinche chingón? Y aquí una foto de un morro de 16 años Ese, güey Principalmente a mujeres en su servidor de Discord Estar en este grupo era dejar atrás tu vida social Ya que te llovían faltas y sanciones en esta facción por faltar a un entrenamiento Así que tenías que estar todo el tiempo pendiente a este clan Su popularidad ascendió mucho más cuando Bobicraft hizo un video sobre esta Nuevos Builders Hace unas semanas se abrieron las postulaciones para pertenecer al equipo de Builders de Universo Donde ya se eligieron a los nuevos GPI pinche gualpito Aunque lamentablemente UniversoCraft vaya a seguir haciendo la metodología del copypaste Nekitajes Es una antigua youtuber de UniversoCraft muy conocida en la comunidad En la que era la novia del antiguo moderador Foku Una relación muy extraña ya que Ella tenía 23 y el 17 en ese momento En el que algunos testimonios comentan Que tuvo muchas relaciones similares con menores de edad Se la conoce también por algunas personas Porque estas afirman haber sido insultadas y acosadas por ella Aunque haya pocas pruebas y no se sepa la razón de estas peleas Pero de igual forma es extraño Hypixel Es el servidor más grande de Minecraft Donde UniversoCraft copia todo Mapas, modalidades, mecánicas, entre otras Skipit es la copia de Depit El Skiplog lo modificaron para tener la misma jugabilidad que la de Hypixel Algunos mapas de Murder Mystery tienen el logo de Hypixel La modalidad TNT también es una copia entera En mi opinión tendría que haber un equilibrio entre mapas propios y el de otros servidores Obvio Pero a ver cuánto, cuánto les cobran por hacer mapas wey En mi entonces en Fruitcraft yo no sé si era porque les caía bien Yo no sé si era porque me amaban, me adoraban o qué Hacían mapas y me los regalaban y decían Que si yo por favor ponlo Jamás había eso de que se les pagara los builders Eso yo no lo conocí porque a mí me regalaban los mapas que se hacían No le ponen esfuerzo a ese server Sí, ya sí Es un enigma para ese conocido Hay mapas re caros Por ejemplo, vi lo del equipo de builders de Only Trabajan muy bien, no sé cuánto cobran Reabre Fruitcraft, yo pago el host Paul, si tú pagas el host, yo abro Fruitcraft mañana bro Insurgent Es una comunidad de cheating Más que nada en la modalidad de destruye el nexo Donde estos usaban hacks constantemente Y no podían parchearlo por falta de presupuesto Eliminando versiones Varios de sus miembros ya están retirados y no juegan También fueron los que hicieron exposés a ciertos staffs Que mencionaremos más abajo El ProPlayer También conocido como Zycrox Es un usuario conocido de la comunidad Fanático de la marca Logitech Ya que es streamer y desea que le donen Para comprarse un mouse de 70 dólares Según sus palabras Es odiado por muchos ya que siempre te dice Es que escuchas eso y te imaginas que todo el entorno Toda la comunidad se mueven niños de 15 años Morros de 14, 13, 15, 16 por mucho Para comprarse un mouse de 70 dólares según sus palabras Es odiado por muchos ya que siempre te dice que hacer Mientras que cuando él rompe las reglas haciendo ruido Ya no hay chamba que sí Aunque un tiempo estuvo una ahí en streamer Luego ya no Y ahora ya están los de los dibujos Yo me convertiré en canal de IA El día de mañana que saque Fritcraft por favor Háganle un iceberg Pero un iceberg we Que de miedo cabrón Yo se los edito A las que estaban al lado del spawn y las del borde Fueron expropiadas por los administradores Ya que los moderadores Se mataban y destruían las plots de la gente de ahí Para tomarlas y tener el status Rage Plays Era un servidor no ligado a Universo Craft Del ex moderador Foku con algún otro staff y amigos Era conocido porque daba risa Se llamaba así porque Rage era el emoji Y tenías que ser de un nivel muy alto Para poder usarlo en el chat Edathers Se le considera a Edatera una persona Que se dedica a tener relaciones amorosas Por medio de la virtualidad Usualmente no llegan a conocerse en la vida real Y sus interacciones amorosas son a partir de videojuegos No es raro ver este tipo de relaciones en Universo Craft Es tan usual que casi todo el staff son of Bueno es tan normal que el servidor Siendo el servidor más grande del mundo De habla hispana Como no va a haber novios Fueron Edathers No importa en que año escuches esto Incluso tuvieron una relación entre los propios staffs O algunos unas un tanto ilegales Game Mode 1 Es el comando para ponerse en creativo El cual hubo una época donde los staffs Tenían acceso a este en todas las modalidades Aunque desconozco las razones por las cuales Se les fue removido Pero hicieron un bien por todos Ay wey Cálmate cabrón Bueno al menos de que si se los des a morros puñetas Que se la pasaban Universo Client Era un supuesto proyecto de un cliente de Universo Craft En el que un día todos los staffs lo tenían en su estado Causó expectativa en algunos Universo Crafters de corazón Pero todo resultó ser un engaño Fue un hecho muy extraño Universo Craft vs Coronavirus Cuando empezó la pandemia Y los números crecieron Jupo en el canal de anuncios en Discord Puso un mensaje que carecía de sentido Donde decía que jugáramos en Universo Mientras ellos peleaban contra el Coronavirus Fue un hecho muy cómico Y hubo gente que fue baneada del Discord Tan solo por burlarse Uno de las tantas olas de baneo Sin sentido de Universo Craft O sea que no entendí No entendí El servidor donaba Por algo de Hasta el Coronavirus No entendí Este es el primer iceberg que hice del servidor Pero lo único importante de acá Fueron las personas Que fueron baneadas Tan solo por mencionar cosas del mismo Que al staff no le gustaron O por querer ayudar Pero Clan IDK Fue un grupo muy conocido por el 2020 En Universo Craft Que lo integraban muchos staffs de aquel entonces Como Focube Julieta Y podías reconocer a un miembro Ya que Tenía en su nombre el AIM al principio Y el IDK al final Algunas personas que se ponían eso en el nombre Y realmente no pertenecían al clan Porque no estaban en el servidor Eran insultados y acosados Por los miembros más tóxicos de esa secta AIM Reports Era un usuario conocido en el Discord de Universo Porque basaba su personalidad En reportar a la gente por cualquier cosa Y casi todos sus reportes resultaban exitosos Era muy odiado en la comunidad Ahora ya casi no se lo ve por ningún lado Pero Sanciones públicas Hace mucho tiempo Había una página de Universo Craft Donde se podían ver Todas las sanciones Que aplicaban los staffs Ya sea Vans Mutes Etc Fue removido por razones muy obvias Aunque no era el único servidor Que tenía eso Grifeos Cada tanto Un grupo o squad grifea Universo con OPE Usando WorldEdit y otras cosas Y estos actos Los suben a Youtube Que tan común es que hackeen Bueno que grifeen Universo Julián Este es el actual administrador de Universo Craft Y está encargado del staff Los problemas que hubieron Ahí habrán con el staff Es culpa de él Meten a los staffs sin ni siquiera conocerlos Nomás ayudando como esclavo en Discord Y siendo amigo de algún moderador Confirmado por múltiples ex-staffs Fue el que metió a Julieta Uno de los staffs más corruptos Jamás visto de Universo Y a pesar de haber ocasionado muchos problemas Julián siempre evitaba que lo demotearan Finalmente Después de un ex-posed que le hicieron Y otras situaciones más Julián demoteó a staffs Entre ellos a Julieta Aunque sacaron a otros sin sentido Acarejo un chat exclusivo De como demoteaban al ex-staff y Loritoge Diciéndole que eran medidas preventivas Y que no era permanente Aunque en realidad si lo fue La corrupción que hubo siempre en este servidor La culpa no la tienen únicamente su staff Sino el encargado de estos Que a pesar de saber muy bien la situación No hacen nada Y hablaremos de un staff actual en específico Más adelante Adriana 234 Era un usuario del servidor de Minecraft Que jugaba creativo Que era un perfil en potencia Donde agregaba a niñas pequeñas a Discord Para acosarlas Mostrarles sus partes íntimas Y decirles que ellas también Hagan lo mismo por videollamada Ay güey aguanta Para acosarlas Mostrarles Amor te amo Amor dejas que mi amigo Y tú hagan llamada En lo que descanso Pero es que si mi mamá me ve Que estoy hablando con alguien Me va a regañar Amor tranquila Si solo muestren Muéstrense Entre los dos Por mi En donde no te vean Si hazlo por mi amor Cuf cuf Amiga no te muevas Si lo haces Tu embarazo Te dolerá Verdad Señorita Le sus partes íntimas Y decirles que ellas También hagan lo mismo Por videollamada Amor por eso me siento triste Tranquila Pero amor Tu primera si Yo primera Si me mandarás Tu foto real Y de paso Ya lo tengo aquí En galería Amor Me dejas verte en llamada Se desconoce la edad De este sujeto Pero debe rondar Por los 25 30 años 25 30 Wey no creo Wey Osea hay morros De 15 años Haciendo eso Wey O de 16 17 18 19 20 Haciendo eso No te vayas tan arriba Wey Te llaman igual Increible De si Y a mi me gusta Mostrarme desnudo Y usted Bueno también Uuu Uuu ¿Sabes? Si me muestras de ti tu cuerpo Yo lo haré por mi amiga Hecho Se dice que todavía sigue jugando En el servidor Pero con otra cuenta A saber si seguirá haciendo Estas cosas Leonuar 12345 Era un usuario muy conocido En el servidor de disco Ya que cada día ponía la fecha Que era en el oddcopic Y también se lo ponía En el nombre Se decía que era una multicuenta Ya que cuando hacías algo indebido Venía automáticamente Julieta a banearte Era odiado por muchos Lamentablemente un día Dejó de escribir Y no se lo vio jamás Ahora hay un impostor Usando su nombre No le crean Pero Dio Brando Era un usuario del discord De universo craft Que fin Es casi un punto Por un nick Y que su mamá lo descubría Y empezó a escribir En el chat Preguntando por qué Había hecho eso su hijo Pidiéndole razones A los usuarios Actualmente borró su Wey No sé si yo una vez Les platiqué Pero algo muy Una de las cosas más raras Que me pasaron en En Fruitcraft Y esto tiene que ir Para un pinche iceberg La vez Que hablé con la mamá De un suscriptor Porque el suscriptor Pagó por un rango Pagó 100 dólares Por un rango Que había en el servidor Pero el morro Lo compró dos veces Creo Y Y el wey Me empezó a decir Que por favor Que le devolviera el dinero Que no sé qué Que guau 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 Pero el morro Ya había hecho el pago Y nosotros ya habíamos Comprado algo Con ese dinero Creo Algo así No me acuerdo El caso es que le dije Es que Ni aunque quisiera Te lo puedo devolver Porque me dejas En números rojos El caso es que Tuve que hablar Hasta con la mamá Hicimos llamada Hice llamada Con la mamá Hablé con la mamá Y le dije a la señora Señora Es que su hijo Ya hizo el pago Yo le doy los beneficios Que quiera Es más Hasta le voy a dar Más beneficios Pero por favor O sea No puedo yo regresar El dinero Porque No mames Fue un desmadre Luego se los platico Más a detalle Un día estaría chido Hacer una plática Con Hattusan El día que reabramos Fritcraft Y en el caso De que tenga éxito Vamos a Voy a rifarme Un podcast Con el Hattusambros Muchas mamadas Salieron con eso No pinche Hattusan Tengo muchas ganas De hablar con él Salir con él Pero muchas ganas O sea Yo platico cosas muy chidas Pero él Él como que es más introvertido No es penoso Pero es introvertido Y como que está muy En lo suyo Y como que es difícil No es difícil Traerlo Pero como que nunca Como que ahorita O sea Si me imagino Haciendo un stream Con un amigo Es con Adrián Con Rafa Con The Pros Con Young Pero ya con Hattus Ya no Porque ya tiene Mucho tiempo Que no hago llamadas Con él Bueno menos No te Resolvan Un dólar Que te dona Y luego piden Que te lo devuelvan Bueno eso si pasa Eso si pasa Conmigo no cuentes Ya se pinche Rafa Cuenta por razones Que desconozco Y jamás se lo vio Porque desapareció Pero algunos dicen Que realmente Si se terminó Cidrán De diciembre del 2021 Pero solo son rumores Grupos Múltiples grupos De gente del servidor Como de PvP Construcción Etcétera Ya sea con buenas intenciones Pero otros con muy malas intenciones Solo voy a hablar De aquellos servidores Característicos Que se destacaron En el servidor Primero estaban Los grupos de PvP Como 24k y 637 Donde todos usaban Ax Como es de costumbre En todos los clanes de PvP Donde Fertius los baneaba Y desbaneaba Porque eran amigos Ya que esta persona Era amigo de muchos clanes Después de eso Habían otros clanes Como 64 60S 0X 0P Entre otros Que no fueron tan destacables Y la mayoría ya están muertos 637 por ejemplo Murió porque el dueño Vendió el clan Este wey construye muy perro ¿No? Después estaba Insurgent Del que hablé anteriormente Un grupo de gente Que usaba hacks A propósito en Universo Craft Más que nada En la modalidad de destruye el nexo Modalidad que fue asesinada Por este grupo Y donde hay cero control Ya que ahora Casi todos usan hacks Ahí Cabe destacar Que la gran mayoría De sus miembros Están retirados Y ya no juegan Después A ver Sean sinceros ¿Qué se puede hacer Contra los hacks? Un anti-cheat No es viable Por más bueno que sea Wey yo digo Que los jefes del Bypass Y lo mataron cabrón Estaban las múltiples comunidades Que tuvieron los staffs Como IDK JL 4U Etc Que eran literalmente Una plaga Constantemente surgían nuevos También estaba Potogan Un servidor Donde habían staffs Como Akan Y Notis Que debido a problemas con Jack Fue doxeado por este grupo Principalmente por Rampage Publicando su información En un video Y otros servidores Como Servet Maldito Donde estuvieron staffs brevemente Como Foku Binary Phantom Funder Entre otros Principal responsables De los raideos En Discord Con bots Que hubieron en una época Y eso y otras cosas Se tuvieron que limitar Algunas funciones Se dice que hay muchos Ex-staffs de Universalcraft En este servidor Por último Destacar grupos como Illy Con gente conocida En la comunidad Máquina de lag Fue un video De un usuario Que odiaba Universocraft Que se hizo muy viral Donde le pidió ayuda A un big Para usar world edit Y hacer una máquina De lag El creativo Que resultó exitosa Tumbando el servidor Por mucho tiempo Ambos fueron Blacklisteados Del servidor Corrupción En las apelaciones Es tan simple Como que si el que te baneo Es un staff Que le caes mal Y este la atiende Te la rechazas Güey Imagínate si hay gente A la que le caen mal Los dueños de Universocraft Es que la gente En Universocraft Piensa Que Universocraft Es una persona Odio Universocraft Lo odio Güey Es un servidor Lo odio Güey Lo voy a hackear Me voy a meter con hacks Güey Lo odio ¿De qué hablas cabrón? Imagínate Imagínense si eso pasa Con servidores En donde los dueños O el staff Es medio desconocido Porque pues después Se pueden hacer reconocidillos Imagínense un servidor Como Freedcraft Güey En donde Hatusan Rafa Faby Like René Este Benny Alex Sensual Todos los que estábamos Ahí de staff Éramos Medio reconocidos En la comunidad Y pues yo Pues digamos que era el que tenía Más popularidad en ese entonces O les callamos bien Que afortunadamente Yo en ese entonces Mantenía un buen Creo que todavía mantengo Un buen perfil De que no caigo Bueno puedo caer mal Pero no por algo ¿Sabes? A lo mejor caigo mal Por mi voz Por mi forma de ser Por mi forma de pensar Por mi humor Pero no porque hice algo En aquel entonces Pues no había hecho nada Y hoy tampoco Así que Pero aún así me grifeaban Sin ningún motivo Por más que no hayas hecho nada Para haber sido baneado Cállate Goten Minijuegos Cállate te beso Esto se refiere a que UniversoCraft Queriendo ser cada vez más Hypixel Borró las modalidades Skype BP y Skyblock Remodelándolas Y siendo similares A las de Hypixel Perdiendo usuarios Ya que tenían su toque Y no era necesario Hacer ese cambio Antes del partner Esto no tiene mucho contexto Pero se refiere a que Antes de que UniversoCraft Fuera partner en Discord El off topic era un caos Con mucha toxicidad Hasta que llegó el partner Y con él más restricciones Confesiones Universo Fue una página de Instagram Donde podías hacer Confesiones anónimas Y las publicaban En las historias La mayoría obviamente No tenía Ese cabrón Güey me imagino Las pinches páginas de chismes En mi secundario Hubo una página de Kemones97 Y el perfil de Facebook Te mandaba mensaje Te decía Hola Quieres quemar a alguien Es anónimo Y yo siempre les decía Que no güey Y a mi una vez Me quemaron Porque vendía pollos Con mi papá güey Eso fue su quemada güey O sea si vendía pollos A domicilio Bastantes pues me conocían Porque pues De hecho a varios De las secundarias Les llegaba a llevar pollo Mi roast Es que vendía tacos La misma mamada Igual la misma mamada Pero haz de cuenta Que te mandaban mensaje ¿Quieres quemar a alguien? ¿Quemar de qué güey? Y pues si salían unas morras Que de sus packs De las morras y tal Os imagínense Salían packs de morras Salían de que un güey Se drogaba De que un güey tal Y yo de que vendía pollos Cabrón Me han sentido Eran falsas Pero era gracioso Staffs infiltrados Esto se refiere A los staffs Que estaban en Insurgent O son amigos de estos Pasándoles todo Como el caso de Felipe Y el de Ferchus Aunque hablaremos De este último Más abajo Ese El Samu ¿Quién es? Me suena mucho Su nick Es top Ya sé quién es El ex staff Mosega Merita la hora De sancionar a un usuario Se equivocó Y colocó War en vez del comando War Los usuarios de Octopit Comenzaron a hacer burlas Al respecto Hasta que empezaron A mutear Warnear Y banear De forma permanente Solo por colocar La palabra War O simplemente Mencionar el hecho Sin lugar a dudas Una de las sanciones Más injustas Dadas por el staff Ramonchelo Era un antiguo Staff muy querido En la comunidad Tenía su club De fans y servers En atributo a él Se habla mucho Que cuando este mismo Ascendió a mod En dos meses Empezó con todo el entusiasmo Y se fue agotando Poco a poco Hasta que llegó Un momento Que no hacía nada De aquí surgió El efecto Ramonchelo También él Se encontraba un día En su casa Jugando PVP En universo Güey no mames Vieron la construcción Que se aventó Él Vieron esta construcción Cabrón También este güey ¿Con qué grabó? Güey Según no está en 1080 Yo no lo veo en 1080 Con algún que otro usuario En llamada En un momento Le entraron a robar Lo golpearon Y finalmente los ladrones Se fueron gracias A que la madre tenía una arma Después de esto Se retiró Y empezó a vender Hacks para Minecraft Nunca más se vio A Ramonchelo Mendigar por el server Simplemente desapareció Es Mystic Fue un staff Que en ese momento Que lo era Tenía 11 años Y no hacía nada Se ausentaba Constantemente Diciendo que tenía Exámenes Hasta que fue Demoteado por inactividad Y no cumplir Con el requisito De la edad Las malas lenguas Decían que le daban Robux en el juego Roblox A cambio de que pase Reportes Aunque no es cierto Actualmente dicen Que está baneado Del servidor Y de Discord Por una pelea con Jupo ¿Ese punto Tiene más valor Que al güey Que se metieron A la casa De su mamá A saltarla A un güey Que le pagaban Robux Por reportes ¿Quién hizo Este iceberg Güey? ¿De qué habla? Provocativas de Julieta Fueron una serie De fotos extrañas Y chistes De dudosa procedencia Que le enviaba A un usuario De la comunidad Sin dudas Un hecho muy raro Corrupción en las SS SS significa Splinter O sea compartir La pantalla De forma remota Y sirve a los staffs Para saber si usas Hacks o no Hay cientos de testimonios De usuarios Que estos staffs Les apagaron la PC Les filtraron información O les pusieron hacks A propósito Para banearlos Del servidor Staff service Eso no puede ser Porque tú te das cuenta De lo que te está manejando El güey Al menos de que Es un cabrón En programación Esto se refiere A dos staffs Primero voy a hablar De la antigua Moderadora Julieta Que subía staffs series En su canal de Youtube Aunque actualmente Todos sus videos Ya no están Porque los borró E incluso creo que su canal Después del caso Del staff Master Goku Que fue demoteado Por subir un staffs series A Youtube Donde mostraba Todo el sistema de SS Que tenía UniversoCraft Aunque no tuviera Nada en especial Exposed a staffs Fueron una serie De exposés Que le hicieron A distintos staffs De UniversoCraft Por corrupción Y otras cosas Entre ellos A Julieta Zoku Etc Varios de estos staffs Después de esto Ya no lo fueron más Cuando fue el expose De Julieta Te baneaban Por difamación Como siempre Lo hicieron Cuando dices Una verdad Hackeo Hackeo al foro Fue un hackeo Que le hicieron Al servidor Que estuvo Temporalmente caído Pero el más destacable Fue el foro Que al entrar Te mandaba A una página De porno gay Si te burlabas De la situación En el off topic Fertus te baneaba Permanentemente De discord Tranquilo Goten Julieta presa Relájate bro Nuevamente la staff Julieta Fingió ir presa Por incumplir La cuarentena Chocar con su moto Chocar con su auto Entre otros Verga we Es el Goten En mujer bro ¿Cuánto dura el video? 36 minutos Esta misma se decía Que antes de entrar A la cárcel Se dedicaría A pasar reportes Como siempre Fiel a la comunidad Este caso Fue algo tan momentáneo Que solo pocos Lo recordaran Julieta decía A cada rato Que estaría en la cárcel Por semanas Inclusive meses Cuando esto era mentira Samu Es un youtuber español Que sube videos De dupeando O haciendo otras cosas Con la tienda En distintos servidores Una vuelta Hizo un video En universocaft Donde tenía un código Con 100% de descuento Y tenía todo gratis Regalando rangos Y llaves a algunas personas Jupo se enteró de esto Antes de que se subiera ese video Porque Samu Había puesto sus datos En las compras Entonces Jupo Lo amenazó con no Te recomiendo Que no vayas a subir ese video Te recuerdo Que te puedes meter En problemas bastante graves Pienso poner Todas las herramientas Posibles en mi mano Por los daños Y perjuicios causados No te has tomado La molestia Ni de ocultar Tu identidad Realizando la compra Mal No tengo tiempo Para andar con juegos Ni perder el tiempo Con cada Con nada Ni con nadie Hacerle estas cosas A un español Viviendo en España Que verga Que tiene que ver eso Daños y perjuicios De regalar 3 rangos De 80 euros Y Pero O sea Dirás Estos 80 euros A Jupo Le costó No se Por cada rango 40 dólares Wey Son rangos Obviamente Es parte De tu inversión Mensual Y todo ese pedo Pero quieras O no Puedes regalarle Rango a alguien O sea No te cuesta A ti dinero Publicarlo Al final Lo terminó Publicando Y ahí está Youtubers Y streamers Cheaters En el servidor Hay muchos Youtubers Y streamers Y hubieron O hay muchos Que usan Hacks Pero la más destacada Es Laura Love Esta misma No mame Si la topo a ella Neta que usó Hacks Encargaba de mandar A sus suscriptores Entrar a la modalidad De captura A lana Y dejarse matar Por ella misma Con el fin De ganar más kills Y mantener su top En la modalidad Cabe aclarar Que también usaba Autoclick Y Fastplay Si fue baneada En repetidas ocasiones Por la consola Por eso mismo También fue baneada Por staffs Permanentemente Nivel 5 Esper Desde aquí Hubiera puesto El video Mi gente Zunder y Valeria Me Zunder fue un moderador Y Valeria era una Wilder Ambos de España Según un ex staff Y un ex wilder Mientras Valeria Estaba con el conocido Usuario chino mandarín Se vio en la vida real Con Zunder Para hacer cosas Que no puedo mencionar En este video Chat helpers Haciendo SS Un chat helper Sería como el paso Para ser staff Y su única función Es ayudar El servidor había Permitido que estos Hicieran SS A los usuarios Y una vez le quisieron Hacer a usuarios top O con rango Pero los chat helpers Sin tener uno Entonces la gente No quería hacerse SS Con ellos por miedo Porque no tenían rango Entonces fueron baneados Y las apelaciones rechazadas Diciéndoles que tenían Que comprar un ban Se abusó mucho de esto Y se cometieron Muchas injusticias Pero al clan 4 Que era de los staffs Eran inmunes a este Método de corrupción Lily Lily o Lilith Es una helper actual De universo craft Muy inactiva Ya que rara vez Se la ve Y se la pasa jugando A Momus En su servidor Picanto Beach Server creado junto A su novio Fertus En su momento Tenía Denisov Painefe Y estuvo en el clan 4 U donde estaban Todos los staffs Era conocida por hacer Spawn win en Bedwars Junto a este clan Y usaba a Fertus Para no ser baneada Y poder hacer banear A los otros Como siempre hizo Fertus De hacerle esta clase De favores a personas O clanes En esos mismos meses De 2021 Se pudo ver Se pudo ver como los primeros 5 de cada top de temporada En Bedwars Eran de ese clan 4 U Gaex Fue un administrador De universo craft Que se retiró hace tiempo Dicen que él fue El verdadero creador De universo craft Aunque desconozco De este tema Bro y entonces ¿Por qué lo pones hermano? Es un canal En el discord De universo craft Para poder subir imágenes Fue borrado Múltiples veces Y algunos usuarios Pasaban fotos Gore o inapropiadas Hubo una vuelta El caso de un usuario Con depresión Durante la pandemia Que subía sus autolesiones Ahí Terminó siendo muteado Y jamás se lo volvió a ver Jupo Esquipit Se dice que Jupo Junto a la menta Una vez Ahí les va una Una pequeña prank Que ahorita me acuerdo De esa De que según la chava esta Subía a ese grupo Sus autolesiones ¿No? De que se cortaba según Y me puse a pensar Luego luego Hicieran broma esas fotos Y me acordé de una vez Que le hice una broma A dos personas Una es a Kai No sé si alguien se acuerda De Kai Lankai Era una Bueno es una amiga Bueno ya tiene mucho Que no hablo con ella Pero pues la sigo considerando amiga Con la que Llegué a hablar De hecho una vez Alguna vez la La llegué a A invitar a A llamada En directo Y estuvimos ahí jugando Bueno ella Y también se le hice a Shani Y a las dos le hice la misma broma Y estuvo cagado Bueno estuvo feo La neta Porque Kai es Se preocupaba mucho Por mí Y le hice la broma De que Es que me estoy sintiendo mal Y no sé qué Blablabla En ese entonces No conocí eso amigos Y este Y según le dije Que me estaba sintiendo mal Y que me estaba Según cortando Y que tal No le dije que me estaba cortando Le estaba diciendo Que me sentía mal Y tal Y le dije Pero creo que Ahora si me estoy haciendo Mucho daño Y no sé qué Me dice Como que mucho daño No te estoy entendiendo Que eso No sé qué Y le digo Pues es que Estoy haciendo creo que Demasiado daño Y creo que esta vez Si me pasé Y me dice Pero que no te entiendo No sé de qué me estás hablando ¿Qué pasa? Ella si se preocupaba Bien cabrón por mí Y me Y le mandé una foto Que encontré en Google No me acuerdo por qué La vi Y pensé en hacer una broma así Y le mandé una foto De una mano cortada O sea Hagan de cuenta que Esta parte no la tenía Y la mano estaba ahí tirada En la mesa Y nada más se veía como Como los ligamentos Que se agarraban desde La Bueno X Fue una broma tal vez De mal gusto Y no mames güey Kai se puso bien mal Cabrón Yo si me sentí mal Por esa broma Porque ese tipo de bromas Pues los puedo hacer Con Rafa y con mis compas Pero esa Kai no es de ese tipo de bromas Y si se Se sintió Mal Creo que hasta le dijo A su mamá güey Se No le dijo a su mamá Lo mío Sino le dijo a su mamá Que se sentía muy mal Que no sé qué Creo que hasta lloró Se puso Se enojó un poco conmigo Y es que en ese entonces Como que andábamos Con hondillas Kai y yo Y Bueno Fue muy Fue una broma Es que Obviamente es una broma Muy pesada Pero yo soy una persona Que tiende a hacer bromas A hablar O a decir cosas Muy pesadas Si se lo mando a Rafa Rafa Obviamente Va a saber que es broma Ustedes dirán Pues Kai no Güey yo con Kai Hablaba diario Mensajeamos diario A veces Hacíamos llamadas O sea ya sabe Más o menos El tipo de persona Que soy Yo pensé Que lo iba Lo iba a intuir Al tener open Esquipip Se chetaban Y trataban De superar A los tops De ese momento Otra de las cosas Es que Jupo escribió Un mensaje Un poco Yo pensé Que de una foto Que te cortas Y así Y tengas Poquita sangre No Era una mano Era una pinche Que asquerosidad De imagen Diciendo que iba A cerrar la modalidad No hay tanto material De esto Pero usuario Nos confirmaron Que esto es verídico Leandro Pro HD Fue un antiguo Staff de Universocraft Por allá del 2019 Que cuando dejó De ser staff Se deprimió Y si le mencionabas Algo al respecto O te reías Se ponía triste Actualmente Estaba neado Del discord Por haber amenazado A usuarios Que verga Brillangel Era un niño Bastante adinerado Que solía regalar Cosas de valor En el server A usuarios Como a sus amigos Parejas Etcétera Este mostraba Tanta generosidad Pero muy en el fondo Acosaba y amenazaba A gente de muerte Y demás No hay tanto material De esto Pero algunas víctimas Como Dorota Usuaria de Offtopic Comunicó de esto En Offtopic Edu y las niñas El actual Güey Los pinches Si Craft Realms Siguiera siendo Relevante Ahí nos pudiéramos Haber aventado Unos icebergs Hermosos Cabrón Y en Rolemine También Si uno pinche Rafita Ante Edu Se conoce por padecer De una grata obsesión Con las niñas pequeñas Obsesionado y necesitado De fotos íntimas De estas mismas Se dice que antes de Y es que Miran Universo Craft Como dijo este güey Se hizo en 2016 Una época en donde Los Entre comillas Grandes O sea yo Ya no estábamos En el mood De meternos De meternos a una comunidad De Minecraft O sea mi tiempo De meterme A una comunidad Era 2014 2015 Y ya De Rafa Creo que también 2014 2015 Pero ya después Ya la cosa era Distinto Entrar al staff Estuvo de pareja Con una menor De edad Que no mencionaremos Por privacidad Aquí unas capturas Que nos mandó El usuario Acerca de este caso Edu a la hora De entrar al staff Borró toda evidencia De estos mensajes Que se encontraban En Octopic Pero como dice el dicho Borrar no salva Muchos usuarios Estuvieron presentes A la hora De estas capturas Sara Pastelitos Fue una youtuber De Minecraft Que se identificaba Como mujer Que solía grabar En un universo Le voy a dar Like a este puto Vídeo güey Este puto punto Valió la pena Por completo Cabrón Fue una youtuber De Minecraft Que se identificaba Como mujer Que solía grabar En Universo Craft Soy un hombre De 19 años Con apariencia De niña De 15 años Que le modificaron Sus documentos Y dañaron su vida Por insultar gente rica Y denunciar pornografía infantil Y narcotráfico Y en sus documentos Le pusieron que tiene 28 años Y dañaron mi vida Pero tengo 19 Y aun que tenga Apariencia de niña De 15 años Sigo siendo hombre Gracias por pasar XD Suscríbete Si quieres XP Yo trato bien A mis pastelitos Les amo doro Pero cada mes Desbloqueo A los bloqueados Espero pasen Y se suscriban Y gracias por pasar Hace 11 meses No se sabe nada De Sara Mi amor A donde te fuiste Sarita A donde te fuiste Es del 2019 ¿Qué es esto wey? Historias de imágenes Sin voz En vivo Hace 3 días wey Bienvenido Bienvenido Bueno pastelitos Bienvenido sean al directo Hoy hablaremos de Extraterrestres Wey ¿Tú crees que de verdad Sea un personaje O neta Si piense cosas así? Hermano Los FPS Wey Tienen menos de 0 FPS Wey Ya pasó un segundo Y no ha cambiado el frame Wey Copy Ve ahí cambió Wey Ni siquiera es un avatar Es una imagen wey Son imágenes Pone imágenes En vez de un muñeco Bueno Continua Era muy conocida Y hubo muchas polémicas Con ella Su cuenta fue hackeada Y vendida en el mercado De Alts Y aparece en un video De alguien usando Hacks en Hypixel Ya que las cuentas Con rango YouTube Ahí tienen inmunidad Al anti-cheat ¿En serio? Lara Master Como habíamos visto Es la hermana de Gaex Ex administrador del servidor No hay mucho material Pero esta misma Moderaba Universo Craft En un periodo Muy corto de tiempo A modo de prueba Teniendo 11 años de edad No hay mucho de esto Pero fuentes anónimas Nos declaran que fue Por razones bastantes estúpidas Universo Rule 34 Bro Fue un dibujo NSFW más 18 Que estuvo un tiempo Dando vueltas por la comunidad El dibujo se trataba De la ex moderadora Julieta Teniendo relaciones sexuales Con el admin Jupo Fue subido a la página oficial De la Rule 34 Donde les ha llegado A varios staff Este dibujo fue creado Por server maldito Según la marca de agua Fue borrado Por razones que desconozco Puede ser rafita Y Julieta Argo La antigua moderadora Era una mujer trans A la hora que decías Que Julieta era hombre O transexual Te baneaban de IP En el server Y no solo Julieta Te llegaban a banear Los mods y hasta admins Del server Su nombre original Era Matías Como muchos recordamos Julieta solía ponerse Fotos de chicas Bastante musculosas Diciendo que era ella Con esa técnica Logró seducir a muchos usuarios Admins Y hasta el moderador Focu de esos tiempos Julieta fue delatada Por el ex ayudante Traidor de NotSanti War Este usuario Era uno del montón Que mandaba fotos De su miembro A chicas menores de edad Se encargaba De doxxearlas Y vender fotos de ellas Este mismo También acosa e insultaba A usuarios Muchas veces fue reportado Y baneado Pero siempre volvía Con otra cuenta El salario de los mods Un ex moderador Me comentó Que realmente le pagan A los moderadores Ya sabemos Por qué Ferchus Todavía sigue haciendo De las suyas María del Pra Ya sabemos Por el salario De los mods Un ex moderador Me comentó Que realmente le pagan A los moderadores Ya sabemos Por qué Ferchus Todavía sigue haciendo De las suyas Que le pagan Está raro, eh Yo no le pagaba María del Pra Era una chica Que desconozco Su paradero Que fue novia Del actual moderador Ferchus En ese tiempo Ella era menor de edad Ferchus Le compraba rangos Etcétera Y cuando ellos terminaron María del Pra Le robó las tarjetas A Ferchus Desconozco Como haya terminado Esta situación Nivel 6 cabrón Nivel 6 Ya hay nivel 7 Ferchus Es el actual moderador De Universo Craft Sin dudas Y no lo digo Únicamente yo Sino muchísima gente Es el staff más corrupto Que ha tenido Universo Craft Jamás Y nadie sabe Por qué sigue estando En ese cargo Después de tanto Primero hablaré De cómo usaba O sigue usando Autoclick Dentro de Universo Craft Y este programa Se lo compartía A la Ecent Y a cada rato La consola Lo baneaba A este builder Entonces Ferchus Lo desbaneaba Constantemente Ferchus Le prestaba su cuenta A su ex novia María del Pra Y esta moderaba Su cuenta Y sancionaba Y todo eso Cuando terminaron Él empezó A prestársela a Cent Y según los relatos De Cent En una llamada Moderaba dentro Del servidor Por mucho tiempo Haciéndole el trabajo Aunque igual Tampoco era muy necesario Entrar a su cuenta Porque siempre le pedían Y le piden Como le pedía Lilith O los clanes En los que estuvo Más que nada Las principales víctimas Los tops que a él Les caía mal Incluso una anécdota De un antiguo jugador Contó que este Ferchus Llegó sin explicaciones Anunciándole por chat Detail Cuando él estaba En partida Que tenía 2 minutos Para pasar su anidez Porque le iba a hacer Tenía el internet lento Y no pasó ni un minuto Y ya lo había baneado Por rehusar a SS También es amigo Junto a Lilith De muchos clanes de PvP Que es de conocimiento público Que usan Ax Y peor aún Programó un aqueo falso Con los de Insurgent Prestándoles la cuenta Y desbaneando a muchísima gente Entre ellas a Petamix Es de conocimiento público También de que si le caes mal Probablemente busque Lo imposible para banearte Como le pasó a mucha gente Y cuando querías apelar con pruebas Este rechazaba Las apelaciones instantáneamente Hay muchos staffs actuales Que son iguales a él También Ferchus Les vendía cuentas De muy dudosa procedencia Básicamente robadas Y con muchos cosméticos Los administradores Siempre supieron de esta situación Porque fue reportado Muchas veces por usuarios Que no puedo mencionar Y excompañeros de él Pero nunca hicieron nada Literalmente Este que está de moderador Trajo problemas a mucha gente Porque era uno de los que Baneaba sin sentido a gente Como lo del war O lo del aqueo al foro Baneó a muchísima gente inocente Simplemente por caerles mal O porque les caía mal A su círculo de amigos Que le decían a quien banear Mucha corrupción con las SS Cuando le hacía SS A los clanes amigos de él Los dejaba pasar Que tuvieran axe Aunque bueno Que no se entere su novia En que grupos de telegram Está este señor Paradero de Foku El exmoderador Desapareció sin nadie Saber de él Supuestamente siendo baneado Actualmente es mujer Y se llama Kaori O también Azumi Según sus redes sociales Nadie sabe el por qué Este cambio Pero seguramente Para alejarse de este servidor Y todo lo relacionado a él Algo que está muy bien Juan Rao Fue un builder del universo Que también era el encargado De estos Se caracterizaba Por no hacer nada El caso de esto Es como O sus compañeros Lo odiaban Y con una buena razón Les pedía hacer construcciones A los builders Que tenía a cargo Y en vez de ponerlos En un vasocraft Vendía los mapas en tiendas Llevándose muchísimo dinero Para luego decirle a Jupo Que los builders No hacían nada También pidió prestado dinero A muchísima gente Y jamás devolvió nada Se dice que todavía Debe más de 150 dólares A una persona Desconozco su desenlace Si fue demoteado O salió del staff Por cuenta propia Pero fue un caso muy polémico Adrian Adrian También conocido como Antxiety Fue un staff de universo Que supuestamente dejó de serlo Por un exposé De una persona desconocida Acosaba a menores de edad Pidiéndoles hacer sexcam Y chats privados Con su expareja Esto se volvió muy viral En la comunidad Otro de los tantos Staffs pervertidos El número de Jupo Esto se refiere A las múltiples situaciones Del número del dueño De UniversoCraft Ya sea por grupos Como los que vimos anteriormente O por gente Hubieron niños Que le escribieron por WhatsApp Y Jupo Los terminó doxeando Para hablar con los padres De estos chicos Sobre la situación A saber que será De la vida de estos Sin dudas Un momento extraño A Cent Cent fue el antiguo Wilder por excelencia De UniversoCraft Y fue Wilder y amigo También del reconocido Youtuber Wigraft Hubieron muchísimas polémicas Alrededor de él Más que nada por lo de siempre Acosar niños menores de edad Y ponerse de pareja con estos Mientras él le haya mayor de edad Se decía que cuando estaba en el cargo Tenía una multicuenta Donde se hacía pasar por mujer Para hablar con menores Hubo una vuelta Que se puso una peluta de mujer Y fue novio del staff Perrito Kawai Terminó siendo baneado Permanentemente del Discord Y del servidor por Jupo Pero desconozco verdaderamente la razón Esto es bien culero El sexto nivel Jupo preso Julián maltratador Como vimos anteriormente Julián es uno de los administradores De UniversoCraft Y el encargado de todos los staffs Según el relato de muchos ex-staffs Julián los maltrataba por X motivo Y cuando ellos hacían una sugerencia Julián las rechazaba rotundamente No hay material de esto Ya que es algo muy privado Y solo queda en los relatos De los que estuvieron ahí Y presenciaron el hecho Focu y las niñas Focu El muy reconocido Antiguo moderador De UniversoCraft Tenía una grave obsesión Con las niñas pequeñas Las capturas Que vos me dijiste a mí Que era una loli O una mierda así Que se están mostrando En el video Corre Pero que mierda tiene en la cabeza Yo me duermo con Y le dejo sin poto ¿Con qué? Ponden a un chat Que mantenía este ex-staff Con una niña Que en esa época tenía O Tú quieres que te rompa el poto 11 años Y también estuvo de pareja Con muchas de estas A la Te voy a romper el poto Wey Se me hace un niño de 14 años Que le gustaban niñas de 13 12 O sea Wey Desde su forma de escribir Te voy a romper el poto ¿Quién dice eso cabrón? Ahora de preguntarle Si eran novios Este mismo respondía Que solo estaban bromeando Que no era verdad A pesar de que les compraba Discornitro Rangos Etcétera Actualmente se sabe Que se cambia la identidad Y solo pocos saben su paradero Y lo que hace Doxeo a Jack Jack fue un moderador De Universo Craft Que fue doxeado Fue el doxeo más brutal Que haya Wey El A ver Quiero ver los de los doxeos Ha sufrido algún staff En el servidor Fue hecho por el grupo Notice Principalmente por el usuario Rampaje Debido a unos problemas Que tuvieron ellos Y el moderador Ya sea filtraciones Baneos Etcétera Entonces estas personas Lo doxearon Y esperaron el día De cumpleaños de Jack Para publicar un video Que duró temporalmente Donde mostraron Absolutamente Toda la información Que te puedas imaginar De una persona Era un staff Bastante corrupto Que ya tenía Muchas polémicas Y esto El doxeo Y otras cosas Terminó saliéndose Del staff Básicamente El peor cumpleaños De su historia Mencionar este doxeo Algún rato menor En Universo Craft Te pueden llegar a banear Que es doxeo Wey O sea Porque por ejemplo En Craft Dreams Yo no sé Que perras Madres pasó Pero a mi Ay Pero a mi me Como que siento Que satanizan O se sorprenden Mucho de esto Wey En servidores Antes pasaba A mi me doxearon Una vez una morra Por alguna razón Me dijo Que linda la combi Que está fuera de tu casa Y en aquel entonces Había una combi Fuera de mi casa Quiere decir que En Google Maps Me detectó mi casa Como no tengo ni idea De quien le dijo Donde vivía Como vivía y tal Pues si estaba feo Pero pues Que hacías wey O sea Tu no pedías Yo no me llevaba mal Con nadie Yo no pedía Que lo hicieran O sea Pues te tocaba Jupo está preso Como recordarán Jupo El dueño de Universo Craft Fue dueño también De múltiples foros Y otras páginas Siendo la más conocida Por Talks Ahora bien Según una noticia De un diario Jupo habría sido Condenado a dos años De prisión Y tener que pagar Una multa de 500 mil euros Con indemnizaciones Hasta la liga Y otras asociaciones Ya que Wey De que hablan Venía una página Donde presuntamente Se ofrecía streaming De partidos de fútbol De forma ilegal Se le prohibió Operar en páginas web Por dos años Y si cometía Algún otro delito Iría a la cárcel Por cinco años Actividades ilícitas Daños a la propiedad Intelectual Etcétera Uno de los tantos delitos Que cometió Jupo En estos múltiples proyectos Bueno Este es el fin Muchísimas gracias A todas las personas Que se interesaron En el anterior iceberg Y ayudaron muchísimo Con mucha información Que bueno que lo puse En 1.25 Porque así no puedo decir Que desperdicié 36 minutos De mi vida bro Desperdicié menos hermano Que dicen Me aviento el de Sara Pastelitos La youtuber más turbia De Minecraft Sara Pastelitos Ya me dio hambre Ya son las 4 de la mañana ¿A qué hora fui a comer güey? ¿Como a la una? Lo que pausabas Y todos si fueron como 30 No mamá Fueron como una hora güey Yo estoy muy bien No mamá Fueron como una hora güey No mamá Me dijeron como una hora güey Gracias.